antes de comenzar no olvides regalarme un like y suscribirte al canal eso es de gran ayuda de antemano muchas gracias hola como están soy miguel ramos bienvenidos a un nuevo vídeo en el arte del cuervo en esta ocasión dibujaré a uno de los vampiros más famosos del anime así que vamos a ello como es costumbre voy a comenzar trazando la cabeza para aquellos que no han visto esta serie los voy a poner un poco en contexto helsing es un manga escrito e ilustrado por jirano kouta y que posteriormente fue lanzado en formato anime por la productora gonzo la historia se centra principalmente en los problemas que debe resolver la organización helsing quien está encargada de aniquilar toda aquella amenaza sobrenatural que puede llegar a poner en peligro a inglaterra y a la reina alucard y seras una expolicía recién convertida por el vampiro son enviados a misiones de peligro extremo como último recurso y son comandados por sir íntegra feinbrook wingates helsing última descendiente de abraham van helsing la serie está conformada por 13 episodios y 10 ovas los cuales están más apegados al manga si a ustedes les gustan los animes de tinte gore y terror este es para ustedes hace ya mucho tiempo que vi este anime a mí en lo personal me gusta mucho más el trazo que manejan en el anime en los capítulos se me hace mucho más limpio no sé me gusta más en el ova es más apegado al trazo original del creador pero me chocan algunas proporciones no por eso estoy diciendo que es que es malo pero bueno a mí me gusta más el trazo del anime aquí como pueden ver ya terminé de trazarlo lo remarqué con el estilógrafo ya lo limpie y ahora sí con este plumón voy a comenzar a darle color en la piel con este negro voy a hacer todo el cabello para su ropa y el sombrero voy a utilizar este rojo para crear sombras basta con ir dando varias pasadas en el mismo lugar esto va a hacer que sobrecargue el color y se hagan automáticamente las sombras aquí le pondré un gris oscuro y en la parte de los lentes mezclaré naranjas y amarillos para la parte de las sombras voy a poner un color café sobre el rojo en la cinta del sombrero voy a colocar un tono rosa y los botoncitos voy a poner amarillos terminaré de trazar el ojo y le voy a dar unas pasadas con estos colores para que se vea que el lente de verdad es transparente jugaré con el color naranja el rojo y un poquito de café en la piel voy a poner un poco de plateado y en estas partes para incrementar la sombra voy a utilizar el color negro también pondré algo de color café en la piel le daré una pasada más con el color carne un poco de amarillo y terminaré por unificar todo con el color blanco también voy a pasar un poco el negro para las luces del cabello voy a pasar unas cuantas líneas con el color blanco en las sencillas voy a utilizar rosa rojo y plateado para las sombras también voy a ir complementando con el color negro daré unos cuantos toques más por aquí por aquí y terminaré de sombrear el sombrero en los guantes voy a poner plateado y negro unificaré con un poquito de blanco pondré unas cuantas sombras aquí con el negro y en esta parte voy a oscurecer un poco más algunas zonas firmaré por aquí y así es como queda mi alucard ya por último solamente pasé un poco del esfumino para crear algo de bruma pero nada más espero que sea de su agrado síganme en mis redes sociales estoy en instagram como los trazos del cuervo y en tiktok y facebook me pueden encontrar como el arte del cuervo no olviden comentar compartir dar like si les gustó dislike si no suscribirse activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas felices lunas y felices trazos hasta pronto 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 hasta pronto